¡Compararme a mí con la negra Quinteros! ¡Me voy sola porque yo soy una señora manga de yeguas! ¿A vos te parece? ¿Qué pasó? Salgo de Guatemala y me meto en Guatepeorche. ¿Qué pasó? Treinta años de casada con un gordo, impotente, desagradecido. ¿Te acordás, no? Y mírame a mí como estoy. ¡Alta, flaca, divina! Me echó a la calle como un perro sarnoso, sabiendo los peligros de andar a la deriva. Que te golpean, que te roban, que te violan. Va, eso último no sería nada. Pero si te roban, ¿a dónde vas a ir a parar si no es a la casa de tus parientes o no? ¿Qué mejor que estar en el seno fraternal de la familia de uno? Llegó triste, sola y desamparada la casa de mi abuela. Cien años recién cumplido, la vieja pobre. Lava, plancha, cocina y jode como nadie, ¿podés creer? Al fin te deshidriste de ese gordo impotente, me decía. Dos días duró su buena predisposición. Al tercer día lo hizo resucitar al gordo como por entre los muertos y le empezó a dar la razón en todo. Ya no era un gordo impotente, no. Era un tipo rellenito con algunos problemitas. Ya no era una bola de grasa sudorosa que no sirve para mierda tampoco. Era un pobre santo entrado en carnes que no se tamaña para algunas cosas. ¿Vos te parece? No, si yo no tengo suerte, evidentemente. Si la envidia fueran pecas, mi abuela sería Pablo Cotevila, mirá. Aparte de borracha, arpía, zorra y timbera, mi abuela tiene el don del maleficio. Te clava la mirada y tojea, te dice buen día y llueve, te dice buenas noches y seguro amaneces violada por Freddy Krueger y pesadilla nueve. Pero yo no le guardo rencor, pobre vieja, igual, ¿eh? Siempre tuvimos una buena relación, ¿eh? Más que algún tirón de pelo, alguna zamarreada, más de eso nunca le hice, ¿viste? Porque así como me ves, descultural, alta, flaca, divina, tengo debilidad por los viejos, ¿vos sabés? Es una cosa que tengo debilidad por los viejos, va. También tengo debilidad por los pendejos, por los empresarios, pero eso no viene al caso ahora. La cuestión es que me hice voluntaria del hospital. Mirá que bien. Mirá cómo seré de sentimental, ¿eh? Que el primer día, el primer día se comentaba entre médicos y enfermeros que yo cobraba. ¿A vos te parece que yo cobraba? Así que ahí nomás los reuní a todos en una misma habitación y les dije, chicos, esto es a voluntad, ¿eh? Y de ahí es más que, ¡apa! Que no doy avance. Después dicen que en este país no hay fuente de trabajo, ¿a vos te parece? Pero así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? Cuando uno escala, 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 no te perdonan el éxito, che, no te lo perdonan. La gente es mal pensada. Yo no soy solo una cara bonita. Tengo teta, tengo culo, tengo piernas. Si me ascendí, ¿no fue por mérito propio? Propio del director que está muerto conmigo también, ojo, ¿eh? Pero la tendrías que haber visto. A la negra Quintero murmurar por los pasillos como si fuera una hiena. Hasta que un día no se aguantó más. Trepadora me llamó. ¿A vos te parece? Miráme. Trepadora yo. Trepadora yo que le di este lugar los mejores 15 días de mi vida. Trepadoras son ellas. Ellas que usan el algodón del hospital para sacarse el esmalte de las uñas. Eso es el trepadora. Pero conmigo no se van a meter, ¿eh? Conmigo no se van a meter. Estaba haciéndole un enemo a una vieja cuando la encontré en la sala. Ahí nomás. La cacé de acá atrás y le enchufé la manguerita justo al fondo de la garganta, por desgraciada. Se tuvo que lavar bien la boca con la mantina antes de hablar mal de mí, ¿eh? Literalmente. Y ahora, claro, mirálas. Rebelión en la granja, mirálas. Se me vinieron todas al humo como yeguas histéricas que son. Porque parece que la negra Quintero se quemó viva la garganta y era hasta terapia, pobre. Pero te digo, ¿eh? A esa no le quedan más ganas de hablar mal de nadie. Aunque vos sabés que algo me quiso decir la guacha cuando la fui a ver. Pero la verdad, mucho no lo entendí. Porque justo me enganché el taco con algunos cables y se le desconectó todo. Decí que apagué el cigarrillo justo a tiempo. Pues se podría haber hecho un cortocicuito también, ¿eh? Pero te digo la verdad, de corazón, ¿eh? Ojalá no sufra. De verdad, ¿eh? Ojalá no sufra. Que reviente como un sapo de una buena vez, pero que deje de sufrir, pobre, ¿no? Porque al final de cuentas, chicos, como yo siempre digo, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Porque los buenos, los buenos siempre tenemos recompensa, ¿o no? Y si existe el diablo debe haber tenido tres hijos. El gordo, mi abuela y la negra, Quintero.